Bienvenidos a una historia más, de leyendas de Monterrey. Las sombras del pasado a menudo encierran secretos insondables, desatando fuerzas más allá de la imaginación, que trascienden la comprensión humana, desafiando la lógica y dejando una huella imborrable en aquellos que se aventuran a desentrañarlos, como es el caso de la siguiente historia. Leyendas de Monterrey Historia basada en eventos reales, adaptada por Eduardo Liñán, el escritor del miedo. Te dejamos su fanpage en la descripción del video. Me llamo José Estrada. Desde mi infancia, la finca familiar había sido un lugar de descanso, ubicado en una zona boscosa, un lugar apartado del bullicio de la ciudad, donde solíamos pasar las vacaciones. Mis padres me llevaban allí, y los recuerdos de esos momentos felices siempre se agolpaban en mi mente, destellos de una felicidad pasada. Con el anhelo de revivir esos tiempos y explorar los rincones que alguna vez construyeron mi universo, decidí emprender un viaje hacia ese lugar, sin saber qué me depararía ahí. Mientras me acercaba, el paisaje cambiaba gradualmente. El camino de terracería serpenteaba entre campos abandonados, revelando un paisaje que parecía haber sido olvidado por el tiempo. El polvo se alzaba detrás del auto, disipándose lentamente, mientras avanzaba con cuidado por los baches y las piedras. Los árboles y campos se extendían a ambos lados, dando paso a una especie de aura, de abandono, que rodeaba la finca a lo lejos. A medida que me aproximaba, noté una transformación extraña. La finca, que solía ser un lugar de alegría y vida, ahora estaba envuelta en una atmósfera sombría. Estacioné el coche con cuidado, observando cada detalle antes de enfrentar el misterio que aguardaba tras las puertas desgastadas. Al cruzar el umbral, me encontré con un escenario desolador. Ventanas rotas dejaban entrar la luz, la maleza se adueñaba de los alrededores y hasta un pequeño arbusto había logrado enraizarse en uno de los muros. La finca parecía haber sido devorada por el abandono, y esta percepción inquietante se intensificaba a medida que exploraba más. Las paredes desgastadas y los muebles polvorientos hablaban de un abandono prolongado, como si el tiempo se hubiera detenido en ese lugar. La ausencia de vida, o cualquier indicio de actividad reciente, solo añadía más preguntas a mi mente inquieta. Me sumergí en la finca, decidido a buscar respuestas en cada rincón. En mi exploración, me topé con rincones olvidados, habitaciones que parecían congeladas en el tiempo. Revisé viejos documentos, inspeccioné cada habitación meticulosamente, en busca de pistas que pudieran arrojar la luz sobre la situación. Sin embargo, cada puerta cerrada, cada mueble cubierto de polvo, aumentaba la sensación de misterio. El entorno exterior no ofrecía más claridad. En el paisaje, solo divisaba campos y algunos caminos a lo lejos, pero ningún alma a quien preguntar. La sensación de soledad se acentuaba, y la incertidumbre crecía a medida que pasaban las horas. Fue entonces cuando comencé a notar a lugareños a lo lejos. Personas que se desplazaban lentamente, pero ninguno parecía tener relación con la finca o mi familia. La idea de bajar al pueblo cercano para buscar explicaciones sobre el abandono repentino de la finca y la desaparición de la gente comenzó a tomar forma en mi mente. Esa sensación de aislamiento se transformó en inquietud, y cada paso dentro parecía adentrarme en un enigma cada vez más oscuro. La inquietud aumentaba a medida que exploraba más. A pesar de la apariencia de abandono, algunos indicios despertaban una sensación inquietante. Los objetos cotidianos, cubiertos de polvo, parecían congelados en el tiempo, como si el lugar hubiera sido abandonado de repente. La búsqueda de respuestas se volvía cada vez más desafiante. Cada hallazgo parecía sumergirme más en el enigma que rodeaba a la finca. Los antiguos muebles, los retratos polvorientos en las paredes. Todo hablaba de una vida que se había detenido en seco, como si los ocupantes hubieran desaparecido de la noche a la mañana. El entorno exterior, aunque tranquilo, ofrecía poco consuelo. Campos extensos se extendían a lo lejos, apenas mostrando signos de vida. La soledad reinaba en medio de ese paisaje, acentuando la sensación de aislamiento que me envolvía. Cada paso era como adentrarse en un laberinto de misterios. Las habitaciones, cada una era más desolada que la anterior. La ausencia de cualquier indicio de actividad reciente aumentaba la sensación de desconcierto. Los objetos abandonados, los rincones olvidados, todos parecían guardar secretos sepultados en el silencio. La falta de respuesta solo alimentaba más mi inquietud. No había señales de vida ni pistas que indicaran el paradero de mis familiares. Cada habitación explorada, cada documento inspeccionado, solo aumentaba la sensación de enigma y desconcierto. La sensación de soledad se tornaba más opresiva, con cada hora que pasaba. Mientras me sumergía más en el lugar, la incertidumbre crecía. Mis pensamientos se llenaban de preguntas, y la falta de respuestas me sumía en una sensación de desasosiego cada vez mayor. Estaba decidido a quedarme esa noche, y bajar a investigar al día siguiente en el pueblo. A medida que la noche caía, la atmósfera se volvía aún más inquietante. La penumbra que se extendía sobre la casona agregaba una capa de misterio y, a la vez, un dejo de angustia. La ausencia de vida o cualquier indicio de actividad reciente, acentuaba mi sensación de soledad y preocupación. Entre la oscuridad y el silencio, los ruidos inexplicables se volvían más evidentes. Golpes sordos resonaban en los rincones. Sombras se desplazaban en la penumbra, alimentando mi creciente temor. Cada sonido, cada sombra, parecía sumergirme aún más en una pregunta sin respuesta. La falta de claridad en medio de la noche aumentaba mi desasosiego. El aislamiento en esa finca tomaba un cáliz perturbador, mientras intentaba encontrar una explicación a la ausencia de vida y la desolación que la rodeaba. Los sonidos misteriosos y las sombras en la oscuridad amplificaban mi sensación de ansiedad. Cada momento que pasaba, la atmósfera parecía más cargada de un misterio que se resistía a ser develado. Aquella casona, una vez llena de vida y alegría, se había convertido en un escenario de desolación y secretos. La ausencia de mis familiares o cualquier indicio de vida reciente solo aumentaba más mi incertidumbre que se apoderaba de mis pensamientos, y cada sonido se convertía en un misterio. Los sonidos que resonaban en la noche parecían emitir un mensaje inexplicable. Golpes, arrastres, todo formaba parte de un cuadro de desconcierto que se entrelazaba con la oscuridad que envolvía las paredes. Golpes sordos resonaban desde el piso de arriba. Y en los rincones oscuros, sombras se movían como seres inquietos. En mi mente intentaba encontrar explicaciones lógicas a cada suceso, pero ninguna parecía encajar. A medida que pasaban las horas, unos ruidos fuertes provenían del exterior. Al asomarme, no vi nada. Solo la oscuridad de la noche. Los árboles se mecían con el viento, pero no había señal alguna de actividad humana o animal. Regresé a dormir con el corazón latiendo con fuerza, y una sensación de miedo que se había vuelto mi compañero constante. Los ruidos continuaban, como si la propia esencia de la casa estuviera viva, emitiendo susurros que parecían emerger desde las mismas paredes. Era imposible dormir. Me levanté y decidí adentrarme en la investigación, explorando cada habitación a mi alcance. Encendí las luces disponibles, ya que algunas áreas carecían de lámparas o tenían bombillas fundidas. Así que me guiaba con una linterna. Sentía temor, pero la curiosidad y saber que mi estadía era corta me empujaba a curiosear. No pasó mucho tiempo antes de descubrir un lugar desconocido. Una tenue luz apenas perceptible en medio de la oscuridad. Era una diminuta puerta que revelaba un pasaje oculto, conduciendo a una habitación trasera completamente ajena a mis anteriores recorridos de cuando era niño. Jamás había visto aquella habitación. Al cruzar el umbral, una ráfaga de aire gélido me caló hasta los huesos. Las sombras parecían adquirir vida propia, acercándose sigilosamente. Experimenté la inquietante sensación de ser observado. Una presencia indescriptible que no solo me estremecía, sino que también me impulsaba a huir. Sin embargo, las puertas y ventanas permanecían inexplicablemente bloqueadas. Fue entonces, cuando entre el miedo y la desesperación, encontré un antiguo diario. Sus páginas amarillentas narraban historias de tragedias pasadas en la finca. Un ritual de purificación estaba descrito en las páginas. Una última esperanza para calmar los espíritus atormentados, según decían las palabras en las páginas. La lectura de aquel diario, narrado por mi prima Roberta, fue como adentrarse en una pesadilla hecha realidad. Cada palabra escrita revelaba un horror indescriptible. Una historia de rituales oscuros y magia negra que desataron una entidad maligna en la finca. A medida que pasaba las páginas, sentí un nudo en la garganta. La prima relataba cómo aquellos rituales invocaron algo más allá de la comprensión, desencadenando una presencia que se apoderó de la vida de la familia. La entidad, como una sombra insidiosa, acosaba sus vidas, consumiendo lentamente su cordura y llevándolos a un destino aterrador. Algo los obligó a matarse entre ellos y fue trágico. La angustia y el terror que debieron padecer cada miembro de la familia estaban plasmados en las páginas amarillentas del diario. La prima, en su relato, describía una desgarradora angustia de cómo presenció la caída de sus seres queridos ante la oscuridad que se cernía sobre la propiedad. Al llegar al final del diario, comprendí que ella fue la única superviviente de aquella tragedia. Según sus palabras, enterró a su familia en lo más profundo del bosque, enfrentando sola el tormento y la desesperación. Refugiándose en la finca en un intento de huir de la oscuridad que había invadido el lugar. Esta revelación intensificó la sensación de inquietud, ofreciendo una explicación aterradora a los sucesos inexplicables que había presenciado desde mi llegada. Aquella finca, alguna vez llena de vida y alegría, se había convertido en el escenario de una tragedia desgarradora, desatada por la ambición y el deseo de poder. El aire se tornó denso de repente, y un sonido diabólico llenó el lugar, como si el mismísimo infierno se hubiera desatado en aquel rincón olvidado. Una sensación horrenda me invadió, y supe que algo andaba mal, pues estaba solo en la penumbra. En ese instante, una presencia aterradora tomaba forma ante mis azorados ojos. Era una figura amenazante, que parecía adoptar la apariencia de mi tío, pero distorsionada, con una perversidad palpable en su mirada. Mis pies, en un instinto de supervivencia, buscaron escapar de aquel horror. Pero la presencia se materializó en movimiento, y me envolvió con una bruma densa. Una especie de torbellino que me desorientó, haciéndome dar vueltas, y perdiendo completamente la noción del espacio. Imágenes horribles inundaron mi mente, alimentadas por la sensación de asfixia, que parecía incrementar cada segundo. En el momento en que todo parecía perdido, cuando la oscuridad amenazaba con devorarme por completo, una mano firme se posó sobre mi hombro. Un rayo de esperanza en medio de la desesperación. Al enfocar mi mirada, descubrí que era mi prima, quien emergió de la neblina. La sorpresa, y un montón de preguntas se anidaron en mi mente al comprender que estaba siendo rescatado. Y solo me dejé llevar por su mano callosa. Temía que esto, también fuera producto de mi imaginación. Pero en ese momento no tenía una sola idea de dónde estaba, y hacia dónde iba. Con un esfuerzo casi sobrehumano, me alejó de aquella presencia que intentaba sofocarme. Rompiendo el influjo de la presencia con una determinación que rayaba en lo heroico. Me sentí arrastrado lejos de aquel peligro inminente, y la presencia se disipó lentamente como si temiera la luz que ella llevaba en una brillante linterna. De pronto me vi en el exterior y caí al suelo, agotado y temblando, pero a salvo. Mis pulmones se llenaron de aire con un alivio profundo, mientras mi prima, con ojos preocupados, me ayudaba a reincorporarme. En su mirada, aún podía ver el rastro del terror que ella misma había enfrentado, pero también la fuerza que la llevó a rescatarme de aquel abismo. Agradecí en silencio su valentía y determinación. En medio de aquel caos, su presencia fue el faro que me devolvió a la realidad, salvándome de un destino incierto a manos de aquella entidad que amenazaba con hacerme daño. Luego de recuperarme, la prima me condujo hasta un cobertizo apartado de la casa principal. Estaba escondida ahí, en una cisterna seca que había convertido en su refugio. Había permanecido invisible para mí, permitiéndole observar lo que ocurría en la finca. Su rostro reflejaba un miedo profundo y una sensación de impotencia. Ella también pensaba que yo era una alucinación, pues tenía mucho tiempo de no saber de mí o de mis familiares. Era cautelosa, pero en cuanto escuchaba la situación que me envolvió, corrió a salvarme del peligro. Afirmaba que temía por su vida y sostenía la creencia de que el mal que había asolado a la familia recaía sobre ella, como la última sobreviviente. Sostenía la responsabilidad de retener a esa entidad oscura que su padre había desatado al conjurarla, para fines egoístas y cegado por la ambición. Nunca se imaginó lo que desataría, pero no sabía cómo deshacerse de esa cosa diabólica. Para ella, todo en aquel lugar estaba marcado por una maldición, y sentía que ese era su destino inevitable. Había intentado huir, escapar de ese horror, pero esa presencia oscura la perseguía a todas partes, lo que la llevó a concluir que estar encerrada en la finca era la mejor opción. Sus palabras hacían eco en mi mente, desafiando mi comprensión y desatando un torbellino de preguntas. ¿Cómo podía ayudarla a liberarse de esta oscuridad? La acompañé en silencio, tratando de asimilar lo que me contaba, y buscando desesperadamente una salida de aquel horror que la acosaba sin tregua. No sé en qué hora de la madrugada, el caos en el cobertizo parecía reflejar la locura que se desataba afuera. Los sonidos eran como pasos desenfrenados, chillidos y murmullos que se confundían con las voces de seres queridos muertos. Eran sonidos que desgarraban los sentidos. Roberta, con una serenidad imperturbable, me instaba a mantener la calma, a no ceder ante esas voces que intentaban engañarnos, asegurando que era el mal queriendo penetrar nuestras mentes y hacernos salir para atraparnos fuera de ese lugar aparentemente seguro. Fue entonces, cuando desde una rendija, el rostro distorsionado de mi tío apareció. Profería insultos y demandaba nuestra salida. La prima, con una determinación mezclada con miedo, agarró un objeto cercano y lo golpeó con fuerza, haciendo que el rostro retrocediera entre gritos desgarradores. La sensación de pánico y confusión era abrumadora. Mi prima me aseguraba que teníamos que esperar a que amaneciera, pero el asedio de los horrores que nos rodeaban eran intolerables. No lo pude soportar y el miedo fue más grande que mi cordura, y tomé la decisión de intentar escapar. Abrí la puerta del cobertizo y me encontré con una escena surreal. Sombras moviéndose con una agilidad inhumana. Criaturas retorcidas que parecían sacadas de pesadillas. Tan solo corrí entre las sombras, esquivando lo inexplicable, tratando de llegar a mi vehículo para huir, y cada paso era una lucha contra el miedo que parecía materializarse en cada rincón de aquel patio. La prima con determinación salió detrás, y me guió hacia la salida, enfrentando esas presencias, oscuras con valor y determinación. El aire estaba cargado de una densidad sobrenatural, como si el mal mismo estuviera presente en cada espacio que intentábamos recorrer. A pesar de su firmeza, ella también mostraba señales de agotamiento y terror, pero no se permitía flaquear. Apenas logramos alcanzar el coche, arrancamos con la esperanza de alejarnos de aquel tormento, pero incluso en el trayecto, las sombras y el horror parecían empeñados en impedir nuestro escape, como si intentaran sacarnos del camino y estrellarnos entre los árboles. Roberta, con una firmeza que asombraba, repetía una y otra vez, ¡Sigue adelante! ¡No mires atrás! Aceleré al máximo por aquel camino accidentado, ignorando la tentación de voltear, manteniendo la vista fija en el horizonte, buscando desesperadamente el alivio que la carretera principal prometía. El terror se había adueñado de cada fibra de mi ser, pero la voz de la prima resonaba en mi mente. Finalmente, llegamos a la carretera principal. Parecía un mundo diferente, tranquilo, con vehículos transitando en ambas direcciones. Mi prima, con una serenidad inexplicable, bajó del coche y se despidió, con un gesto de determinación. Me sorprendí cuando me dijo que debía regresar a pie a la finca. No debía alejarse mucho, y me pidió que continuara, y no regresara más. Debía olvidar todo, y dejarla continuar. Ese era su destino. Tan solo me quedé ahí, viéndola perderse en el camino, con una sensación de incredulidad y miedo que se aferraba a mí. Regresé a casa con el peso del terror a cuestas, sabiendo que aquella experiencia, esa noche de pesadilla, jamás se desvanecería de mi memoria. Era un recuerdo que, por más que quisiera, no podría olvidar jamás. Si te gustó la historia, dale like y compartir. No olvides darle click en la campanita, para avisarte cada vez que tengamos un nuevo video. Mi nombre es Jonathan Espinosa, y esto es Leyendas de Monterrey. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!